La Universidad Nacional de Lanús Un secretario de Derechos Humanos en la gestión de Eduardo Luis Valdes de la Nación. Un lujo en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días compañeros. Sí, efectivamente ayer en nuestra querida Universidad de Lanús tuvimos, hasta ayer mejor dicho, un congreso de pensamiento nacional y latinoamericano. Vos sabés Martín que esa es la única universidad que tiene como requisito para todas las carreras, sean de la orientación que sea, que cumplan con dos materias. Una es el Seminario de Justicia y Derechos Humanos y la otra es el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Tuvimos casi 500 ponencias de todo el continente, lo cual demuestra que hay una avidez por explotar lo que es ese pensamiento que tantas veces ha sido negado por la cultura europeizante que se nos impone desde hace tiempo. Y además en estos días fue muy bueno que el congreso, en la inauguración oficial que la hizo el vicerrector Daniel Gozani, Daniel leyó la carta del general Juan José Valle dirigida a su verdugo, el asesino Aramburu. Porque en estos días se están cumpliendo 67 años de los asesinatos que sucedieron desde el 9 de junio y hasta el 12, el día que fue sacrificado Juan José Valle. Hay que recordar esto porque sin memoria los pueblos se condenan a volver a cometer los mismos errores. Y si bien hoy no se recurre a la violencia militar o a la violencia armada para reprimir estos movimientos, entonces sigue disfrazando esa violencia bajo otros encajes. Lo tenemos el ejemplo de lo que decía la compañera muy recién, lo que habló Ricardo de Salta, que demuestran que la voluntad de reprimir, de perseguir, de sofocar todo intento popular sigue plenamente vigente. Bajo la forma que sea, si antes se usaban las armas directamente, ahora se utiliza a los medios de comunicación, se utiliza también al Poder Judicial como arietes de un pensamiento que no es precisamente el pensamiento nacional y latinoamericano. Muchas veces se ha dicho que el peronismo, el primer peronismo fue negador de la cultura y todas esas imbecilidades que suelen repetir como loros bien fervorizados algunos alcahuetes de la derecha. Habría que recordar que durante el primer peronismo se hizo el Congreso Internacional de Filosofía de 1949, al cual vinieron filósofos de los más renombrados de todo el mundo y que se produjo un debate entre quien era la principal figura del derecho positivo internacional, el que escribió la Carta de las Naciones Unidas de San Francisco de 1945, Hans Kelsen, y un filósofo del derecho argentino, Pedro Ocosio, que fue el que puso las cosas en otro término hasta hacerle decir al propio Kelsen que tendría que revisar sus pensamientos. Esa era la universidad de la incultura, esa es la universidad que después dio grandes frutos, porque todo lo que se vino después son gente que había estudiado en esa universidad que se había abierto por primera vez al pueblo. Porque hasta entonces la universidad, pese a la reforma de 1918, seguía siendo un reducto de minorías o de élites privilegiadas. También hay que recordar que fue el 22 de noviembre de 1949 que el general Perón estableció la gratuidad universitaria, cosa que muchos no saben o ignoran o prefieren ignorar, y que tantas veces quieren derogar, incluso algunos de los mamarrachos que se postulan a presidente, como el melenudo aullante ese que tenemos que trata de... Despeinado. Sorprendernos con algún disparate nuevo, ¿no? No le basta con vender órganos niños, quiere terminar con todo lo que sea gratuito. Hasta ha propuesto en una entrevista con los chilenos privatizar las calles. O sea que vos, Martín, te ocupás de la de tu cuadra y así dejarlo de la suya y vamos cada uno con el disparate. Y sin embargo tiene gente que lo sigue, ¿no? Por eso yo creo que hay que recordar aquellos ejemplos que tenemos en nuestro pasado, aquellos ejemplos de lucha, aquellos ejemplos que aún en los peores momentos no claudicaron en su pensamiento. Decía el general Valle en la carta que le escribe a Aramburu, Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural, ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Una carta profética y que aparte remite de alguna manera, porque él le escribió otra a su esposa y a su hija, ¿no? Su hija Susana, una compañera que seguramente muchos de ustedes han conocido. Yo por lo menos, sí. Que es un reflejo de las cartas que escribió en 1828 Manuel Dorrego, cuando iba a ser asesinado por la orden de Lavalle. Y por la instigación de una serie de personajes, entre ellos Salvador María del Carril. Y me detengo en ese nombre, porque Salvador María del Carril fue presidente de la Corte Suprema designado por Mitre. Ese es el poder judicial que nos crearon y ese es el poder judicial que todavía padecemos. Que nada hizo, por supuesto, frente a los asesinatos de Aramburu y Rojas, que fueron saludados por la dirigencia política de la derecha. Esa especie de Juntos por el Cambio de aquel momento, se llamó la Junta Consultiva, en la cual estaba, por ejemplo, Norteamérico Yoldi, autor de esa frase, de que se había acabado la leche de la cremencia. Bueno, ellos creyeron que de esa manera, asesinando a Lavalle y a sus compañeros, iban a poner fin a la naciente resistencia peronista. Bueno, el tiempo ha demostrado lo contrario, que pese a todos los intentos que se hacen por terminar con el movimiento nacional y popular, este siempre resurge y esperamos que vuelva a resurgir ahora también. Sobre todo en un día como hoy, que es un día de elecciones y en los cuales creemos que vamos a tener buenos resultados. Muchísimas gracias, Luis Alené. Siempre un enorme gusto escucharte. Gracias a ustedes, compañeros, y feliz Juan Domingo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.